Ya lo sé, no es normal Cómo duele crecer, cómo duele cambiar Faltas tú, faltan muchos hoy Y hoy es el día que mi vida sí nos da Un recuerdo, un trago en un bar Es un regalo que nunca voy a olvidar Pero sé, y duele mucho hoy Pensar que todo va a volver Mientras se aleja cada día más ¿Dónde están todos que ya no están? Son los recuerdos que no se van Pasan los años que pasan Quedan recuerdos que no se van Que no se van Que no se van Que no se van Un enero, sol sin control Las tardes, los amigos, mi primer amor Yo lo sé, que fue hace mucho hoy Pero los ratos que no hayan de volverlos Quiero ya acá ¿Dónde están todos que ya no están? Son los recuerdos que no se van Pasan los años que pasan Quedan recuerdos que no se van Que no se van Que no se van Que no se van ¿Dónde están todos que ya no están? Son los recuerdos que no se van Pasan los años que pasan Quedan recuerdos que no se van Que no se van Que no se van Que no se van Quedan recuerdos 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 que no se van